Hermosillo disfrutará más que nunca de la danza contemporánea que grupos de México, Suiza, Japón, Uruguay, España y Brasil han preparado para la edición 23 de la Muestra Internacional Un Desierto para la Danza que inicia este jueves. El grupo sonorense Antares Danza Contemporánea ha sido participante activo durante los 23 años del festival y el próximo 19 de abril a las 18 horas en la Plaza Zaragoza como anfitrión realizará un performance coreográfico titulado Desatados, bajo la dirección de Miguel Mancillas. Por lo visto hay gente que prefiere estar sola, que mal acompañada, y es bastante válido, pero yo digo que nunca hay que cerrar la opción de volver a conocer a alguien. Mi nombre es Ana Paula Ornelas y tengo seis años adentro de Antares y yo les platico acerca de Desatados, que es una puesta en escena muy divertida, yo creo que les va a gustar mucho a la gente, es algo que se hizo con el objetivo precisamente de, desde algún punto de vista, divertir, mucho movimiento, mucho color, mucha música y por otro lado también queremos indagar en esta parte que es la conversación, y la conversación es acerca de la diversidad y cómo es que hay muchas maneras diferentes de vivir y no hay alguna que sea correcta, vaya, a fin de cuentas, sino que todas son diferentes y todas les va a funcionar a cada persona de diferente manera, y cómo eso puede causar conflictos incluso entre las personas, o cómo eso puede llegar a hacer acuerdos a fin de cuentas, entonces eso es algo de lo que van a poder ver ahora en el desierto para la danza. Están comentando acerca de que los compromisos no son de un papel, o de un... Ay, la verdad, no les entendí bien, es que esta canción me gusta mucho, me distrae. El montaje de la obra lo comenzamos aproximadamente hace un año pasado, la experiencia ha sido muy enriquecedora, porque es otro proceso que el maestro nos va integrando y nos permite más trabajar con los personajes y explorar en cada uno sobre las propuestas que estamos haciendo. El tema habla sobre estar atado o desatado, y en eso estamos hablando sobre los compromisos. Si estás soltero, si estás casado, si simplemente vives con alguien, pero sin tener alguna relación. En la obra podemos hablar temas sobre la diversidad sexual, sobre las embarazadas, sobre el aborto, sobre la educación. Estos fueron temas que durante el proceso fueron surgiendo, porque la misma obra lo iba proponiendo. No es un sentimiento, el mundo. ¿Alguien es un sentimiento? ¿De dónde es un sentimiento? Mira, como pensamos, tenemos la capacidad de enamorarnos más de una vez. Tranquilo es un millón. Porque de nuevo, tío, esa es la justificación que puede tener el esposo. Semanas, meses e incluso años es el tiempo que llevó la preparación de compañías locales, nacionales e internacionales, que forman parte del programa que este 2015 está dedicado al diálogo y a la diversidad. Mi esposa y yo somos jóvenes, llevamos cinco años casados. Bueno, tampoco es mucho tiempo, pero sí, está bien. Su bolsa. Gracias. Bueno, pero llevamos más tiempo porque no nos podemos casar. Mi nombre es Ulises Corella, llevo cinco años en Antares. El mejor momento es ahorita, estar trabajando, ensayando con el grupo, es el diario. Y el peor momento es lo opuesto, cuando me enfermé y no pude estar con el grupo dos meses, no pude bailar. Y ese ha sido mi peor momento dentro del grupo. Porque seamos honestos, la contextualidad no está tan aceptada. ¡En su mundo, señor! Soy Isaac Chau, tengo 19 años bailando en Antares y bueno, si me preguntas, el mejor momento yo creo que fue cuando conocí a Miguel y que llegué al grupo, que me dio la oportunidad y que me dijo que sí, si podía bailar, si había la constancia y la disciplina. Y de ahí, a partir de eso, ir construyendo la relación de trabajo, así día con día. Y bueno, mi peor momento también ha sido, bueno, una vez que tuve un accidente, tuve que dejar de bailar. Pero no es, y de alguna manera, pues sí me tuvo que alejar del grupo. Entonces, es el momento que yo podré decirte que sí lo recuerdo y que lo tengo ahí aparte, que no lo quiero incluso voltear a ver. Por casualidad, que tantas personas nos hayamos encontrado aquí vestidas tan similares. Conocí a una de ellas, que se llama Mariana. ¿Estamos buscando a una persona morando de trabajo? Mi nombre es Omar Romero, llevo seis años en el grupo. Creo que las dificultades a las que se puede enfrentar uno es al dejarse vencer a veces por el cansancio, dejarse invadir por las cuestiones personales y no seguir con el camino que es el objetivo, que es bailar y esas cosas. Dejarse afectar por lo externo y no seguir con tu meta, que es bailar y crecer en ese sentido. Hola, soy David Salazar, tengo ocho años en Antares. La coreografía que acaban de ver la montó el maestro Miguel Mancillas. Y este próximo 19 de abril los invitamos a las seis de la tarde en la Plaza Zaragoza, dentro de un desierto para la danza número 23. Con información de René Valdés e imágenes de Rubén Cepeda, para Elimparcial.com, Alejandra Meneses.